En Cuba, uno de los grandes problemas del sistema es que ha creado unas grandes diferencias territoriales. La forma, uno oye las cosas que están pasando a las personas que no viven en La Habana, son terribles en comparación con las condiciones que tienen las personas en La Habana. El gobierno se ha encargado de mantener como una especie de burbuja en La Habana porque sabe que si en La Habana se protesta, como pasó el 11 de julio, estas personas son mucho más visibles, hay muchas más personas, están en donde están los centros de poder en Cuba y eso puede tener más consecuencias. Por lo tanto, ellos tratan de mantener que en La Habana haya menos apagones, darle mejores condiciones desde el punto de vista de la alimentación, del transporte, de lo que se pueda a la capital del país. Pero eso trae como consecuencia el abandono. Es decir, este es un gobierno que se ha encargado, que por mucho tiempo ha abandonado las cosas más importantes para el desarrollo de una nación. Es un gobierno cuando se ve, eso es algo que es objetivo, cuando se ve los presupuestos del país, no le dedica casi nada o muy poco a la inversión en los sectores productivos del país, en la inversión en la agricultura, en la ganadería, en los sectores que son realmente importantes para garantizar la alimentación y condiciones de vida. O también, por ejemplo, puedo mencionar los sectores sociales, que cada vez están más desgastados, que no cuentan con las condiciones, que las condiciones en los hospitales, en las escuelas son críticas. Por eso el gobierno no tiene salida, el gobierno cada vez tiene menos salida. La aprobación de las pymes, que ha sido un reclamo de muchos grupos en Cuba desde los años 90, cuando hubo la primera reforma de la Constitución, la hicieron después del 11 de julio porque ya no les quedaba más remedio. Y de hecho se ha visto que las pymes han sido una pequeña opción a través del mecanismo de mercado para garantizar determinados productos y determinados accesos a determinados bienes a los ciudadanos cubanos. Pero se han encargado también de ponerle todas las trabas posibles e impedir que sigan funcionando. Por tanto, el gobierno lo que debe hacer, desde mi opinión, es reconocer dignamente o a lo mejor no reconocerlo tan abiertamente, pero sí comenzar a ser un poco más humilde, a ver que hay muchos cubanos que no coinciden con ellos, pero que se sientan patriotas como ellos, o más patriotas todavía, que puedan buscar una solución e ir buscando una solución de conjunto a la situación en Cuba. ¡Gracias!